Chacoteo, teoteo, en la disco, chacoteo, teoteo, mami rico, chacoteo, teoteo, yo te aplico, bellaco, queso en el chacoteo. Chacota, 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 chacota. Chacota, 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 chacota. Pa' todo el corillo, pa' todo la llave, pa' todo la jersey, bueno, eh, oh, suena y zumba el reggaeton, dale, chacoteo, eh, oh, pa' que baile el perreo, dale, chacoteo, eh, oh. Oh, Pistar Young y Bellagón, dale, chacoteo, eh, oh, se habla maña aquí del fara, oh, bueno. Le sigo metiendo, soniendo, poniendo la música que quiere escucharme, sabe que Pistar ahora mismo comienzo yo a loquearme, arranquearme pa' que el ático explote, tú sabes que Pistar Young no me baila hasta que tú te agote. Que zumba, que zumba, la disco que retumbe, que zumba, que explote, tú sabes, ahora mismo pa' que es un nalga rebote, Pistar ahora mismo tumba el bote. Pistar a Merzillona, Pistar a la Guerlona, tú sabes que Ita llanco, le mete como pregona, esto es pa' la calle, esto es pa' la disco, sabes que Ita como le mete lo mueve bien rico. Borumombay, 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 Perreo es lo que hay, satúmienueto. Chacota 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 ¡Gracias!